¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de FantasiArk Estamos con Jesús Herón, ¿qué pasa compañero? ¿Qué tal? ¿Qué pasa compañero? Venimos a tope hoy, eh Madre mía, bueno, venimos a ya reventar la serie, la vamos a acabar No sabemos si en un episodio o en dos, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es conseguir, mira, ya tengo esto, lo que significa chavales Que me he pasado la cueva por segunda vez, el juego por segunda vez Y tengo nivel 110, y vamos a poder craftear este cubo de aquí Que se desbloqueaba a nivel 110, que bueno, es un bicho de la leche Y nos hace falta un montón de cosas Promecore, Promedeser, Prome no sé qué Miles de bosses ahí que tenemos que matar Entonces, ¿qué hemos pensado? Que como mañana ya va a salir la actualización con el DLC de Aberration Lo que vamos a querer hacer mañana es jugar a Aberration claramente Mira, aquí está esto de que he muerto y todo eso Se me ha pasado el juego y me he tenido que suicidar para aparecer de nuevo y todo eso Eh, y bueno, como estaba diciendo Lo que vamos a hacer es utilizar admin Vamos a utilizar el good, el kill y todo O sea, vamos a utilizar comandos ahora mismo para traeros lo que es el final de la serie Simplemente porque quiero enseñaros todo y que veáis todo lo de la serie Entonces, ¿cómo es la única manera de hacerlo? De esta forma, ¿vale? Porque si no, pues podríamos hacerlo Pero necesitaríamos a lo mejor 10, 15 episodios Y yo mañana ya quiero estar grabando el nuevo DLC, ¿vale? Así que vamos a hacerlo ya del tirón Enseñar todo lo que podamos Eh, intentar craftear el cubo Y después, pues simplemente enseñaros el dino que sale y todo lo demás, ¿vale? Así que eso, chavales Lo que vamos a hacer es Para conseguir invocar a este bicho Como os he dicho, nos hacen falta un montón de cosas Que las tenéis aquí para craftear Que es esencia de un montón de bosses que ni siquiera hemos derrotado nunca Pero que se pueden, ¿vale? La cosa es que los bosses hay que como que derrotarlos por orden Para poder matarlos, ¿vale? Y con lo que te da ese bicho Invocar otro bicho Matar al siguiente Y así, ¿vale? Entonces, eh, lo que vamos a hacer es enseñar todos los bosses Y craftear el boss final, ¿vale? O en este episodio o en este y uno más Así que, compañero Tú dirás, hay que empezar Ahí tenemos una lista donde nos explica por cuál hay que empezar Cuál hay que matar después y todo eso O sea, nosotros ya hemos matado, digamos, los de Tier 1 Que son, por ejemplo, el Anquilo El Ganes Todos estos, digamos, que son de Tier 1, ¿vale? Y ahora hay que matar los de Tier 2 Que es un Argentavis Que al matarlo evoluciona a una Mantícora Y al matar la Mantícora evoluciona a otro más todavía, ¿sabes? Y ese último se puede tamear Pero por poco tiempo Así que vente aquí, compañero Vale, yo llevo el GUT puesto Jesús también Llevamos de todo Sí, sí, sí A ver, voy a hacer esto Eh, lo voy a sacar aquí, ¿vale? Al de este, ¿vale? Ahí va Sácalo donde sea Aquí mismo Sería Este Toma Ahí está Hay que matarlo, ¿no? Oye, oye El GUT no creo que no lo he puesto muy bien Porque me ha pegado Si no le puedo pegar con esto, ¿eh? ¿Seguro que se le pega con esto? Sí, sí Este, este, este Está evolucionando Está evolucionando Vale, vale, vale Me he cagado, ¿eh? Qué locura, tío Digo, no me jodas No me jodas Está evolucionando Yo a ti me he dejado un poquillo No creo que me haga nada con el GUT, pero Está evolucionando Ahora hay que matar la manticora, ¿no? Por cierto Tienes que quitar el sonido Bueno, matala, matala Vamos a matarla ¡Adiós! Pues mi bicho no tenía puesto el GUT Ah, vale, muy bien De hecho, lo tenía puesto y se lo he quitado Vale, está evolucionando de nuevo, ¿eh? ¿Sí? No, tiene vida, ¿no? No, no me he dejado darle más Vale, pues estará evolucionando ¿Voy a sacarme otro dragón? Sí Es que está ya dando vueltas como evolucionando, LOL Es gigante, ¿eh? Como mola, tío Sí, mola mucho La verdad es que este mod tiene muchísimas cosas, chavales Molaría un montón seguirlo y acabar y tal Pero esto es lo que hay que tamear, ¿no? Ese tiene que tamear O sea, bájate y dale a like Y dentro del inventario tiene un montón de cosas Tameao Y ahora, métete Móntate encima o mira el inventario ¡LOOOOOOL! ¿Qué tiene? Un montón de cubos Y un montón de todo Coge los cubos Y montas para todos los dinos Voy a coger todo Le quedan 30 segundos, 28 Vale, ya está Vale, ya lo has cogido, ¿no? Esto desaparece A ver, se puede montar ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡LOOOOL! Mira que salto Vale, eh... Mira, de hecho voy a aprovechar Y voy a poner la montura del dragón al dragón Me han dado monturas de todos los bosses que podemos tener Y después me han dado cubos de todos los dinos, ¿eh? Sí, pero los cubos esos son mejorados ¡Argentavis! ¡LOL! ¡LAMP CUBE! ¡WTF! Te ha dado LAMP CUBE Escucha, hay muchas cosas aquí que ver, ¿eh? Sí, sí, os lo he dicho Y he estado viéndome en el modo hace un momento Y he dicho ¡Dios! Vale, espera, chavales Bueno, vamos a ir enseñando todo No sé si tardaremos un par de episodios Tres o lo que sea Pero vamos a ir probando todos los bichos Haciendo todo, ¿vale? Eh... Voy a sacar... Vale, este Jutiranus Que supongo que será lo mismo Pero saldrá de mucho más nivel En vez de nivel 300 Que es el cubo original Ahora Que es el cubo que nos ha dado Al derrotar a este boss Salen nivel 450, ¿vale? O sea, esto es otra cosa, ¿sabes? Salen chetados Y con estos bosses Pues ya vamos a poder matar A los siguientes bosses ¡Oh! ¡Y va! ¡Eso te iba a decir! ¡Ese no estaba! Vale, este sale Nivel 450 también Esto es lo que te he dicho Que nos han dado Sí, sí, este no salía Claro, es que creo que Cada vez que matas a uno Te va dando como uno Un... Un boss especial para ti ¿Sabes? Que no se puede craftear Sino que es matándolo Necesito subirle la experiencia a esto Y probarlo Vale, a ver Tengo un millón de vida Vamos a darle dos millones de vida Por ejemplo Para hacer como sería realmente ¿Vale? Porque ahora mismo Le voy a subir todo melee prácticamente Claro, claro, claro Pero porque voy a tener el good puesto A ver Seat good Seat infinite Ahí está Voy a sacar el otro ¿Vale? Vamos a ver esto No le he subido ni el nivel de velocidad Y corre un montón, eh 120.000 quita el Argentavis este Está muy bien, eh Este Argentavis Ya ves A ver A ver Yo voy a buscar el otro Madre mía Qué chulada, eh Es una pasada Ahora habría que matar El... El lobo ¿Te acuerdas? El lobito que... Que nos dio una alegría a nosotros Mira la oveja Aquí he sacado ¿Qué oveja has sacado tú? La misma que... Se ha ido Ah, vale El lobo, sí Mira este mono, tío Vale, estos son los que... Los que ya conocemos Más algunos más Aquí tenemos el dragón Mira, este dragón es como el que tenemos Pero más nivel Sale en 450, ¿vale? Entonces molan un montón Nos alejamos para sacar Digamos Lol Me va, me va ¿Los bichos no? Eh... Lo que vamos a hacer Espérate Vamos a coger el siguiente Que vayamos a usar Que supongo que será el dragón Maxearlo ¿O qué? Sí, sí O sea, bueno Se pueden matar con esto realmente Lo que pasa es que... Digamos Bueno Coge ese Coge ese por si acaso No vaya a poder pegarle o algo Pero creo que sí Se le puede pegar Lo que pasa es que se va a matarlo mucho El infinite Y el good Ya, pero con los otros nos mató No sé si lo recuerdas Sí, sí, sí Que a lo mejor lo necesita Leveado y tal Para hacer más daño Y todo esto Claro, claro, claro Eh... Al levear Leveará mucho más fuerte Mucho mejor Claro, seguro Pues compañero Eh... Nos alejamos un poco de esta zona Para no matar a esos bichos Vale, sí Vámonos, por ejemplo Aquí abajo Mismo, eh O sea, tampoco vamos a estar... Cuatro millones de vida, compañero Saco a la tortuga esta Ah, he escuchado, ¿no? Cuatro millones de vida Quito de un golpe Seis millones, tú Pues pégala a esta Ya la has pegado Yo es que no tengo ni idea Si tengo puesto el good Porque no sé si le había puesto antes Míralo Si le das dos veces Al botón te sale Mode on O mode off Dale dos veces al... Este Al tabulador Mode on Lo teníamos Que crack Venga, compañero Que se viene Siguiente Dino Vamos allá, chavales Venga, vamos a probar Todo lo del mod Como estamos diciendo Eh... Esto lo estamos usando con... Estamos usando los comandos El good y todo esto Para que lo podáis ver Todo en los minis En el mínimo tiempo posible Para poder enseñar todo, ¿vale? Antes de... La actualización Pero vaya Que se podría hacer, ¿sabes? Que tampoco es mayor cosa Este ya es fuerte, ¿eh? Sí, sí Este se nota, ¿eh? Con eso no lo atago, ¿no? ¿Era el siguiente seguro? Sí, sí Este es el siguiente Después están... Es que encima hay más todavía Hay tier 2 Este es tier 2, creo Imagínate tier 3, ¿sabes? Y tier 4 Vale, pues... Vamos a... Es que hay que enseñar todo hoy Yo diría, ¿eh? Vamos a hacer todo lo que podamos Yo creo que se puede, ¿eh? Al ritmo que vamos Al tener los comandos y tal Vamos muy rápido haciendo las cosas Y este nos va a tropear Ahora unos cubos, creo A ver Mátalo tú ahora Para que te dé a tirar cosas Ahí está Vale, me ha dado un montón de cosas, ¿eh? Te ha dado un montón de cosas, ¿no? ¿Son cubos? Sí, un montón de cubos Un montón de Matrix Core Vale, 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 vale Perfecto Sí, este te habrá dado, por ejemplo Te van a salir los dinosaurios De más nivel todavía, creo No estoy seguro Míralo A ver Saca alguno Por probar solamente Sí, quiero... Quiero probarlos A ver Y algún dino que no tenga lo mejor ¡750 el dragón, tú! ¡Flipa! Dios, claro, claro Es que así, sí, ¿eh? Claro, así sí que podríamos matarlo Es que nosotros la otra vez Es que vamos en plan Argentavis 750, tío Buah Y ahora tengo que sacar El Harpy Watchmen Ah, me ha dado dos ¿Qué? Que me ha dado dos iguales ¡Una mantícula! ¡Oh, qué pasada! Pues cógelas si quieres Para matar a este Otro Argentavis Me ha dado 20.000 Argentavis, tío El mono Supongo que faltará el otro El otro bot Este es el importante, Iván Ese es el último que hay de... Madre mía, la mantícula, tío No, o sea, hay más, ¿eh? Pero este nos da un bot distinto Nos va a dar un cubo distinto Bastante chulo, creo Madre mía, la mantícula, tío Escucha Flipas ¿Cómo le veáis? Son un montón, ¿no? Quiero probar qué hace ¡Bool! Sacó a Argentavis, tío Sí, o sea, es que No le hemos dado tiempo antes Te lo iba a decir Pero que saco a un Argentavis Súper guapo, ¿sabes? ¿Este es el boss? Este eres tú, ¿no? Sí, sí, sí Yo lo saco ¿Le has puesto el good? No, tengo que levearlo todavía Ah, vale, vale, vale Y ponerle el good Y el infinito Vale, este ¿Sabes cuánto tiene ya? Tiene ya dos millones y pico de vida Dios ¿Le da muchos niveles? Sí, le da todos los niveles Vamos a probarlo ahora Cuánta vida quita Pégale ahí un frío mía Ahí Ahí, ahí pega ¡Lol! ¡20 millones! ¡Tío! ¡La mantícora! ¿Qué cojones, tío? Creo que necesito una miniatura de esto, ¿eh? ¡Es una puta pasada, tío! ¡20 millones! ¿A dónde vas? ¡Flipado! ¡Dios! ¡Qué flipada de bicho, tío! ¡Qué guapo está, eh! Está muy guapo, tío Puta mantícora, tío ¡Qué chula, eh! Tengo La movida Se supone Que este bicho se puede matar Ahora Pero aquí pone que solo se puede con kill Pero creo que no A ver No es kamachi, no, no Con kamachi kill Eh, tu dinosaurio, ¿cómo se llama? Kamadengitachi, ¿o no? Te lo digo Sí, kamayitachi Vale Pues Justo, o sea, con el boss que te da el boss anterior Es el único que puede hacerle daño al siguiente A ver ¿Lo he sacado ahí? Espérate ¡Díñale, Iván! Vale, esta es la ovejita Que sí que nos salió por ahí ¡Ay, sí, claro! ¡Así, sí! ¡Así, sí! Y ahora se va a su planeta, Iván Hasta luego, chao Y... Oye ¿Has sacado alguno así para que yo pueda cogerlo? O bueno, lo matas tú, lo matas tú Allí, allí hay bastantes Vale, pues voy a coger uno y te ayudo Porque va a salir fuerte ¿Esto hay que matarlo? ¿No hay nada que tamear ni nada de eso? No Eso hay que matarlo Y nos va a dar dinosaurios aún más fuertes todavía Bueno, da igual Te observo Que con la manteca lo matará rápido Bueno, ya veremos, sí Depende de lo fuerte que sea Es un megadodo, Rex Ahí está Música Ah, yo no la escucho ¡Venga, Iván! A ver, le voy a intentar dar No, yo no le hago nada Dios, loco No se ve nada, ¿eh? Se ve todo rojo Eso es una cosa que se pasa en los del mod un poquito ¿Sabes? Que no porque se vea más rojo Significa que vaya a ser más fuerte Es una locura, tío, esto Un pasadote La verdad es que el mod me ha llevado una gran sorpresa al final Lo que veo que está mal, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que tampoco... Digamos que tiene que echarle muchas horas para encontrar muchos bosses Porque nosotros tampoco hemos encontrado una barbaridad de bosses ¿Sabes? Yo creo que esto... Es que hay algunos que no los hemos visto en toda la serie, ¿eh? Sí, es que hay muchos... Hay algunos... Los últimos no los hemos visto No me ha visto yo una vez uno ¿Qué te ha dado, Iván? Pues te digo que no me ha dado nada ¿Cómo no te ha dado nada? Tiene que haber dado cubos Pues como no están en el suelo Yo no hago la mierda Bueno, pues... Vamos al siguiente tier ¡Ah, no, no, no! Esto te tiene que dar algo chulo Busca, 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 busca por el suelo Busca por el suelo Joder, hay mucha hierba ¡No me ayudas! Te ayudó Pues aquí tiene otro ¡Bátalo! Voy a coger otro bicho yo a matarlo ¿Sí, tío? Sí, sí, sí Te tiene que dar un... Un cubo guapo, tío, encima Voy a coger este bicho Lo voy a subir la experiencia Y te ayudo Imagínate que lo matas Y no te lo da, ¿eh? O sea, es que eso sería, vamos La risa, ¿sabes? Te pasa y un... Vamos Para matarlo Lo que no estás queriendo Tengo un Kamachi Geal De estos Y un... Happy Geal Te he puesto ahí para... Te he puesto ahí para que lo... ¿Para que qué? Para que lo mates Ah, vale Que ya la has matado Te voy a ayudar Ya está, ya está Me he dado niveles al pájaro este No sé cuánto pegará Pegará menos que tú, ¿no? Hombre, supongo De hecho, no le puedo pegar con esta Aunque sea Kamachi, ¿eh? Imagínate este fail Lo que hubiera supuesto En plan... Vale, a ver Vale, ahora sí que me ha dado un cubo Iris se llama el cubo, ¿no? Sí Solo uno Y un corazón Sí, sí, uno, uno, uno Ahora saca ese Que ese es el megaboss Que se supone que con eso Se puede matar al siguiente Joder Solamente con ese, ¿eh? O sea, para que te haga una idea Lo complicado que es Pues ese tiene que ser la hostia, ¿no? Ahí está Es el Dodorex este Que mola, ¿eh? 1900, ¿eh? Ja, ja, ja Ojito Vale, saco al siguiente Joder, que no se ve nada Espérate, a ver qué ataque tiene Tiene eso Y tiene el picotazo Vamos a darle A The Experience Hostias, tú Tienes 6 millones de vida ya, ¿eh? ¿Cuánto? 6.600.000 Ya con este bicho Se supone que se pueden matar Todos los demás bosses Bueno, todos no Hasta... Bueno, sí Se pueden matar todos realmente Saca, saca, saca bosses Vale, voy Aquí tienes este Voy a poner los demás en pasivo Este es el primero Que te da la esencia ya Para sacar el otro cubo Esto lo viste en mi puta vida, tú Dios, qué guapada Qué guapada Qué guapada Qué cojones es eso, tío Es un puto espino, loco Es un... Mira qué musicota, tío No lo estás escuchando Pero es una discoteca Tío, 12 millones Le acabas de pegar, loco Me lo mato, me lo mato Se me ha olvidado darle Se me ha olvidado darle el good Vale Ah, y se supone que con el mío Es que, wow, tío O sea, no puedo matar yo a eso Cierto, es verdad, ¿eh? Ni de coña Vale, vamos aquí Y sacamos a otro A ver, que no le he dado vida Pero... A ver, lo mismo le veo mucho a la vida, ¿eh? Qué puta locura este espino, tío Me mola, ¿eh? Voy a buscar el cubo A ver, que si no se puede matarlo con la mantiva la otra vez, ¿sabes? Pero para no más repetir, ¿no? ¿Y esto lo puedo matar con esto? Puedo pegarle, ¿eh? Pero... No, 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 no No puedes pegarle Sí, sí, le estoy pegando No, fíjate Sí No, míralo Le estás pegando... Le estás pegando cero Sí, es cierto Este pobre solamente con el iris Saca dos Sí, y lo matamos entre los dos Deja... Deja uno en el Argentabi Aléjate antes Porque tienes que ponerle el good Ahí lo tienes Cógelo Vamos a alejarnos Lo sacamos Pam, pam, pam Vale Me monto Le pongo el good Antes de nada No como otros Qué liante Se me olvidó Era para poner la prueba, ¿no? A ver si realmente... Sí, sí A ver si realmente podía o no A ver Subiéndole más vida hubiese aguantado más Pero ya de ahí a derrotarlo no lo sé A ver si le vea muy bien Mira cómo le vea la vida ¿Sabes? Que tiene 31 millones Le vea muchísimo la vida ¿Te das cuenta que nada tiene salud y daño? No tiene estamina ni nada Yo a esto no lo puedo matar, ¿eh? ¿Pues tú has visto la vida que le quitamos? Sí, sí Pero sí baja, ¿eh? Fíjate Es una locura, lo sé Pero el del mod se le fue la pinza Y dándole todo me lee, ¿sabes? A los bosses estos Pero que este boss no lo he visto yo en mi vida Esto no sale en el juego, ¿eh, chavales? Esto no sale, ¿eh? Este espino a lo mejor es como un proyecto para el mod Pero que ahora mismo esto no aparece, ¿eh? En el juego No, la verdad es que esto no lo hemos visto ni una vez, ¿eh? Pero fíjate cómo ya le bajamos, ¿eh? Bestial Qué locura Mira, sigue pegándole Voy a ir a este A ver si le quito yo a esto 13 millones Quita menos vida que el otro, ¿eh? Sí, pero este lo que hace es que Te deja pegarle a los bosses, ¿sabes? Buah Pero una locura, ¿eh? Y si vamos con kill Es que el kill hace un millón o hace más ¿O cuánto hace? Un millón, creo Bueno, cinco millones Pero vaya que Lo mismo creo que tampoco puede, ¿sabes? Yo de ti le empezaría a pegar esto Como si no hubiera un mañana Como estamos haciendo Y lo cagamos O sea, y si no ya en el siguiente Matamos a los demás bosses Y sacamos al cubo, ¿sabes? Pues no sé cómo se está haciendo de largo Ni idea, ni idea Estoy ahora mismo aquí asombrado totalmente Está flipando, ¿no? En plan Sigue pegándole Voy a probar a darle un kill, ¿eh? Yo creo que el kill se tiene que poder, ¿no? Ojo, que también le tiene muestra ataque, Iván No sé A ver Un segundo Buah, tío Me hipnotiza la El molino ese que tiene ahí No, Iván Se está recuperando, ¿eh? Tío ¿Cómo puede ser que se esté recuperando? ¿Tú le estás pegando? Yo sí le estoy pegando todavía ¿Y se recupera? No puede ser Sí Me da la sensación de que se recupera, ¿eh? Buah, tío Si necesita dos personas mínimo Es que no, no, ni de broma Esto no se puede matar, ¿eh? Esto no se puede matar nunca, tío Es imposible Y esto todavía Creo que es tier 1, ¿eh? O sea, tier 4 El primer boss La etapa 1 ¿De tier 3 es el que ya hemos sacado? Este, no O sea, este es tier 4 ya Pero lo de tier 3 lo ha sacado todo, ¿no? Etapa 1 Hay 10 etapas ¿Qué dices? Y dice que a partir de las 5 ya eso no se puede matar Dice Imagínate, si esto para mí ya no se puede matar Esto sin comando, imposible Imposible, tío A menos que puedas poner crías de los bosses Pero creo que no se puede Venga, vamos Cae, cae, por favor Madre mía, tío Qué locura, ¿eh? La virgen Joder Bueno, ya está casi ¿Sabes? Ya le hemos bajado más de la mitad, al menos Y seguramente lo que necesito para grafitar el otro equipo El otro este Son la esencia que me va a dar ahora este bicho Sí, el de ser este Y hay unas cuantas más Que no sé cuáles son Porque yo, como no me lo he pasado No lo he visto ¿Este es el de ser? Este es de ser Qué locura de mod, tío El mod es muy ida de olla La verdad Le pone un molino, tío Sí, sí A ver, llamativo, ¿eh? ¿Sabes? Mola De hecho, seguramente sea la miniatura, ¿eh? El espinaco este, ¿no? Es que mola un montón Sí, es una pasada Venga, vamos, vamos Dale click ahí a tope Sí, sí Estoy aquí Me estoy dejando raro, ¿sabes? Mira, el botón secundario es mucho mejor, tío Me acabo de dar cuenta ¿El qué? El botón secundario El botón derecho Ya, lo he visto antes Que le he pegado y hace más Quito 600, 600, 600 muchas veces, ¿sabes? Sí Mucho más rápido, tío Estamos aquí Venga, vamos, venga, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Ya muere, ¿eh? Ahí está ¿Te ha dado? A mí no me ha dado una mierda A mí me ha dado, pero me ha dado escudos Y armadura de mierda A ver, es buena, ¿sabes? Pero ¿Han cambiado la de esta, la forma de la ascenda? ¿No te ha dado nada, tío? Me ha dado el inventario de eso, las armaduras Imagínate hacer eso para que te dé esto solamente Eh, bueno, ¿qué se supone que te tiene que dar ese bicho? Hombre, pues se supone que te tiene que dar Eh, las esencias esas Ah, no, espérate Estos son Vale, esto todavía es tier 3, ¿eh? Esto no es tier 4 Madre mía, hijo Esto es tier 3 ¿Qué le tenía que dar ese? Se asesina con el iris O sea, con el que tenemos Y te tiene que dar Nota de Lord Essence Utiliza todas las esencias para evolucionar A iris A iris Breaking Boom Dance O crear el cubo Prome Bemoth Breaking Boom Dance Que es el que tú quieres crear ¿Para iris qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No entiendo la primera parte A ver O sea, si tú matas a este bicho Te tiene que dar la esencia del bicho, ¿sabes? De ser Lord, en este caso Que no nos lo ha dado Y con eso puedes, digamos Evolucionar al iris Con las esencias esas Al iris, este A mí no me sale aquí para evolucionarlo, ¿eh? Lo mismo tienes que poner la montura ¿Tiene montura esto? Lo mismo, no lo sé Bueno, sacamos, saco siguiente voz No, saca, escucha Saca la esencia que hay que sacar Que es la que supuestamente te iba a dar eso o algo Vale, 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 vale Vale, vale, esta es la movida Encontra esto, ¿sabes? Ah, aquí está De ser Lord esencia A ver, saca Sácalo Y déjatelo dentro De tu bicho Y vemos que es lo que supuestamente Nos tendría que dar Eso se supone Eso que he puesto ahí Vale Ni idea de qué es esto, tío Y se usa No sé si se puede No sé A ver Se lo meto dentro ¿Qué hace? No hace nada Ni idea Esto no servirá para el cubo final Y algo más ¿Qué notaba eso? ¿Notaba algo más? Nada más Hace falta ahora Más Más bosses Son cuatro bosses más Vale, pues Cuatro bosses más De tier 3 Sí Dios Venga, saca el siguiente Venga, voy, voy, voy Qué locura, tío O sea, que quedan cuatro bosses más De tier 3 Y diez bosses de tier 4, ¿no? Sí Estás loco, tío Y notan algún dino Más Creo que no A ver Pues bueno Puedes evolucionarlo Se supone Y ya está Eh, hombre La cosa sería evolucionarlo Pero no sé cómo Bueno, saca Saca uno más Voy a sacar este El grassan Que es el siguiente En orden Se supone A ver También lo puedo sacar De otro nivel Lo saco en menos de 900 No sé si saldrá, ¿eh? Eh, no, no, no Sácalo Sácalo del nivel que sea Vale, pues 900 Y aquí viene Dios Ay, la leche Ay, la leche Pero mira eso Que tiene planetas Y todo Le pegamos, ¿eh? Ah, espérate Que estoy volando Hola Que salta Me tiran los planetas, tío Me tiran los planetas Voy, voy, voy Para ir a ayudarte, Iván Que es que Me he alejado un poquito Vale, este Creo que este no tarda tanto, ¿eh? No, creo que no Dale botón secundario A ver, también le estamos haciendo El ataque rápido ahora Botón secundario Pero que esto es una locura Que esto no lo matamos Ni de coña O sea, no había faltado Niveles mucho más altos También puede ser La configuración del server, ¿eh? También os lo digo Que el Exoci le puso la configuración Del servidor muy alta La dificultad Y lo mismo Por eso sale más alto También O no le vean tanto O le faltan niveles Por darle, ¿sabes? Que es una jodida locura, tío Ya ves Ya ves Tú mira el titano, ¿eh? Cómo mola, ¿eh? Es una puta locura, tío Es una puta locura, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Vale, lo que quiero saber Es cómo se podría evolucionar Este Dudorex, tío Sería la caña, ¿eh? Sí, la verdad Pero creo que te hace falta La esencia de todo De todas maneras, ¿eh? Acabas de matar A un parasaurio Que se va, que se va, que se va Tú, que se va ¡Hola! De lejos lo veo de huesos ¿Qué le pasa? ¿Cómo que de hueso? Ah, lol Que de lejos se ven mucho más Los huesos esos que tiene En el lateral, ¿sabes? Ah, vale, vale Casi se recupera, ¿eh? Yo he matado de camino Unas cuantas sanguijuelas Que flipa Vale, venga, vamos Casi a la mitad ya Esto es una locura, chavales Es que... Se hace duro, ¿eh? Se hace duro, sí Madre mía Qué puta locura, tío Buah Y este mod todavía Lo están actualizando, ¿eh? Ahí va Es que... No descartes Que de aquí a tiempo Sí, sí Vamos a jugarlo, ¿eh? Tal Esto ya ha cambiado Lo más grande Por favor, tío Por favor Vamos Vamos, que ya falta menos Que se muera ya Me está desesperando, por favor Esto no muere, ¿eh? Igualmente ya el vídeo se va a hacer bastante, bastante largo O sea que después de este boss lo dejaremos Vamos a ver que nos da y tal Que se va, que se va, que se va, que se va No se va Me he bajado Me he bajado del dino Le sigo pegando para que no recupere, ¿eh? Vale, ya estoy aquí Vale, ya estoy aquí Pero ¿te has visto los altos que pega, tío? Sí, sí, sí Y los planetas cuando caen Le hemos quitado a 11 millones a algo Ya está casi Los planetas esos cuando caen Tienen que matar a tu quisque, tú Pues lo vamos a comprobar Porque está lo de nuestro picho Como le cae una bola Esos no tienen el good puesto, ¿eh? Sí, solo los que hay aquí más cerca Sí que son los dragones que hemos usado antes, creo Pero ya está Pero no va a llegar No va a llegar Madre mía Como pegas al tacos, ¿eh? Sí, sí, sí Y este, el otro botón, tío No es que hace Tú no vayas a saltar con el Dodorex, ¿eh, Iván? Te dejo que lo mates tú Para que te dé la esencia Cuando falte poco Venga ya, mátale A lo mejor hay que matarlo con bocado, ¿eh? Para que te dé Ahora sí me ha dado cosas ¿Sí? Ahora sí me ha dado cosas Me ha dado la esencia Me ha dado espadas Me ha dado monturas de cosas Mira si tienes la montura del iris No Ah, pues bueno Bueno, pues me ha dado otra esencia Eh, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Chavales Eh, esto es una locura Hay que matar a todos los bosses estos Nos quedan dos Eh, son dos No, nos quedan tres De rango tres Por así decirlo Y diez de rango cuatro Que ya los iremos viendo Eh, después Todas estas esencias Son las que nos van a servir Para invocar Al boss del cubo Que el del cubo Tiene que ser, vamos O sea, el boss definitivo Del juego No me jodas ¿Veis? Nos hace falta todos los promes Que son un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Seis Eh Que son seis Los de nivel tres Puede ser ¿Cuánto? Seis De nivel tres Son seis Pues son esas seis esencias, eh Sí, porque hay uno Hay uno que está mandando el puesto Que es el señor del cielo Vale, pues Todos los de nivel seis Eh, o sea Todos los de nivel tres Los mataremos Y con eso podremos invocar Al boss Y evolucionar también a este En teoría Así que ya lo iremos viendo ¿Vale? Así que nada, chavales Pues esperamos que os haya gustado el episodio Vaya locura Pensaba yo que esto quedaba poquito Y mirad la locura Que se está montando aquí Así que nada Lo vamos a dejar Si queréis próximo episodio Siguiendo probando todos los bosses Y todo eso Reventad el botón de like a tope Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós